¡Alcanza del arma! ¡Defendeo! ¡Señores! ¡En guardia! ¡No te ocupéis, fedora! ¡Aquí, patrón! ¡Patrón, patrón, aquí! ¡Defendeo! ¡Aquí, pinche colita! ¡Pinche! ¡En guardia! ¡Dejad a mi criado! ¡No dije, no rompan los lentes! ¡No! ¡Defendeo! ¡Mister Magu! ¡No! ¡Venga! ¡Tú yo! ¡Echa loco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga, guardia! ¡No, no! ¡Sí, sí! Ya veo. Patrón, echemos un manto de piedad. Señor Gazaya. ¿Decías, milady? Bailarás conmigo esta noche. ¿Más baile del que he tenido? ¡Patrón! ¡Jamás! La función ha terminado. Marquemos motis por escalera de la izquierda. Adiós, milady. Te lo suplico. ¡Ludovico! Prepárame un baño oriental, como tú sabes. ¡Iremos a ese baile! Ludovico, ¿qué es esto? Su baño oriental, señor. Como acostumbra tomarlo. Ah, buena. Pepeños exprimidos, hojitas de albahaca, leche de reposito. Pero acá falta algo. El elixir. Ah, señor. Ah, siempre lo mismo. El elixir, ya va, el elixir, señor. Aquí. Mezclado con... Apúrate, idiota. Sí, sí, ya va, ahí. Siente el efecto, señor. Sí, ya va, орdo. El reunto, ¿qué pasa? ¿L-luol? L-luol! ¡No, señores! ¡Cdo qué le pusiste? Ludovico, te mat chop. ¡Ay, ay! Me na me na me na ¡Ah! ¡El Titanic! ¡Pasa, Ludovico! ¡Sube la espumita! ¡Siente la espumita a la espalda! ¡Nueve de cada diez estrellas se ahoga, Ludovico! ¡La bruma, la bruma! ¿Se acuerda de Frank este contra el hombre loco? ¡Dudovico! ¡Llama a los periodistas, Ludovico! ¡Llama a los periodistas, Ludovico! ¡Llama a los periodistas! ¡Si me ahoga! ¡Se mato, Ludovico! ¡Yo quiero entrar a la guapa! ¡La planchada, Ludovico! ¡La planchada, Ludovico! ¡Cristóbal Colón! ¡No, querida! ¡Hamlet! ¿Quieres ser mi Ofelia? ¡En cuerpo y alma! ¡Bip, bip! ¡Pip! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cedora está enloquecida con tu patrón. ¿Por qué no te buscas otra chica? ¿Dónde? Mirá, ahí tenés una piba bomba. ¿Qué tipo chambón? Brillen por su ausencia. Un minuto. 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 Todos. Un minuto. 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 ¿Qué sucede? ¿Pero dónde estaban, mijo? Una hora buscándolo, Donald. Pero no. ¿Qué pasa? Pero, mijo. Callate vos, querés. Me parece mentira, Donald. Vamos a perder el avión. Pero mirá la hora que es, mijo. A 5 menos 10. ¡Aaah! Lo perdemos seguro. Es mentira, va. Apúrense. Vamos. ¡No! ¡No!